En el fondo detrás de la formación de todos ustedes, alumnos y alumnas, de lo que se trata es de que va a haber personas comprometidas, formadas, que van a ayudar a las personas con discapacidad intelectual a ser ciudadanos de primera y además a cumplir sus expectativas, sus ilusiones y sus sueños. El comienzo de la propia formación de este curso de facilitador y por otra parte la celebración del primer curso, el logro, como comentábamos antes, la dificultad normalmente de poner en marcha cosas nuevas. La formación de estos profesionales, que puede conllevar a cabo convenientemente las tareas de facilitación en la provisión de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en procesos judiciales, es absolutamente fundamental para alcanzar el objetivo pretendido, el acceso real a la justicia. Y deseo que sea un curso muy fructífero, que permita no solamente un intercambio de conocimientos, sino que también sea una experiencia personal y vital importante para todos ustedes. Segurísimo que va a ser así. Muchísimas gracias. Y no podíamos tener mejor conferencia inaugural y tener el lujo de poder contar de primera mano con sus aportaciones, su punto de vista y su visión en esta Fiscalía de reciente creación, de muchas expectativas y que está concitando el apoyo y la mirada de muchísimas personas. El complemento es asesorar al juez de forma multidisciplinar para que pueda realizar ese diseño de esas adaptaciones del procedimiento. Y para eso necesitamos que el juez tenga el apoyo de psicólogos expertos en psicología del testimonio. Estoy segura que nosotros también podréis sacar otras perspectivas de los fiscales también del día. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.